¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiempo Jerezista. Hoy una semana más para hablar de toda la actualidad del Jerez Deportivo. Una actualidad que viene marcada por ese empate conseguido en el Antonio Gallardo el pasado domingo 1-1. Empató el Jerez Deportivo en un partido que se puso muy complicada. Con esa expulsión al filo del descanso de Ávris Rodríguez, Jacobo consiguió el empate en la segunda parte. Con un jugador menos, el equipo lo intentó de todas las maneras, pero no llegó la victoria. Aún así son cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota. El equipo que es segundo clasificado con 21 puntos, a 7 del líder, a 3 del líder del subgrupo B, que es el Ciudad de Lucena, con 24. Y con los mismos puntos que el San Roque de Lepe, segundo clasificado en el subgrupo B. Quedan seis finales, quedan seis partidos, todo por disputar, todo en un pañuelo. Y la verdad que puede pasar de todo. Lo que quiere el Jerez Deportivo es estar lo más arriba posible para encarar esa segunda fase con las máximas garantías. Hablando en clave azulina, hay que hablar del Jerez B, que sí consiguió la victoria segunda consecutiva del año. Ganó al Ubrique 1-0 casi al final del partido en el 87. Juanjo consiguió esa victoria que pone de nuevo en el segundo puesto de la clasificación al equipo de Francis, que afronta este domingo otro compromiso complicado en la Algaida, en Sanlúcar de Barrameda, frente a la Algaida. Vamos a ver si podemos hablar de la tercera victoria. De momento los que se atascan son los de Jesús Azurmendi. En el fútbol sala, el Jerez Tuyoteni Mouto, que está sufriendo más de la cuenta, perdió en Sevilla, perdió en Amate, 7-2 frente al Betis Deportivo. Y ya piensa en resarcirse de esa derrota este sábado a las seis y media en el pabellón Ruiz Mateos. El partido, lógicamente, a Puerta Zagrada frente al Nazareno, frente al Dos Hermanas. Esta es la actualidad del Jerez Deportivo, esta es la actualidad del universo Jerez Deportivo. Y de todo esto vamos a hablar hoy con el motor de este club, que son sus aficionados, que son sus socios. Y hoy vienen dos socios a representar a esa gran afición del Jerez Deportivo, como Pedro Gallo. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y de Pedro va la cosa, porque hoy también está con nosotros Pedro Calvo. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, por ir empezando con algo. Lo primero, lo de Arcos pintaba ya en cerrona en la previa del partido. Y Pedro Gallo, al final, prácticamente se confirmó. El guión de tantos partidos que hemos visto esta temporada y otras temporadas, como en Lebrija contra Lebrijana y otros años atrás, un partido que en los prolegómenos durante la semana ya se van regresando con tema entrada, este había sido tema de televisión. Y al final esas cosas hacen fuerte al equipo local. A nosotros entiendo que nos mete más presión por ganar, nos termina afectando inconscientemente y el guión del partido, como te he dicho, de varias veces. Se ponen por delante, vamos a Reones, conseguimos por suerte empatar y la pelota no estuvo, la suerte no estuvo con nosotros el otro día para entrar esa pelotita que tuvimos al final de Ávila, Antonio Sánchez, pero bueno, hay que seguir. Ahora hablamos del partido, lo meramente deportivo, pero Pedro Calvo, decía yo que pintaba en cerrona y parece que todo ese ambiente, ese jaleo que se formó en la primera del partido, no vino bien al equipo. Es lo que estábamos hablando, al final todo lo que pasó en esa semana, de temas de televisión, temas de radio, que finalmente tampoco pudiste entrar, temas de directiva en ese mismo día, al final hace que el equipo no intere en el partido hasta el minuto 30 o 30 y algo que empezamos a manejar los tiempos. Y creo que eso nos afectó mucho. En vez de darnos ese plus de tener que ganar sí o sí para hacer justicia y ante todo lo que estaba pasando, pues nos quedó, nos restó y nos hizo esos nervios de tener que hasta el minuto 30 no estuvimos cómodos en el partido buscando algo más. No sé si encontráis alguna explicación en esta relación que tiene el arco con nosotros, Pedro, que parece que no, que siempre que van a jugar contra nosotros hay alguna excusa, alguna polémica, ya en la temporada 2018 tampoco nos dejaron acceder, no se entiende esa enemistad. Yo tampoco lo entiendo, pero no solamente del arco, no entiendo esa animadversión hacia nosotros de varios clubes, la verdad. A mí me gustaría preguntarles personalmente, no delante de una radio y una televisión, qué pasa, tío, qué problema hay. Y si al fin y al cabo, si se hubiera podido ir público, hubiéramos ido un montón de gente, hubiéramos hecho hoy un buen día, un domingo y como otros campos que hemos ido a Alebrija, no lo hemos llenado, pues no, al revés, somos como, a veces pienso que somos un equipo odiado, un equipo y no entiendo el motivo, de verdad, a veces me gustaría saber por qué el motivo, de esa animadversión, por qué ese club o esos clubes pueden televisar todos los partidos. No es algo que venga de ahora, sino desde el principio casi, ¿no? Que no se entiende, no hay alguna explicación de que se haya hecho mal algo en alguna temporada o con algún equipo en concreto, sino que prácticamente es algo genérico, endémico, ¿no? Yo creo que al final la marca Jerez, en nuestro caso, nos está perjudicando todos los campos. Lebrijana, por ejemplo, en Lebrija, que siempre los precios son abusivos contra nosotros. Arcos, que ya tuvimos en 2018, el que no pudiéramos emitir el partido. Esta semana nos encontramos con todo. Al final, creo que las marcas Jerez, pues venden más a lo mejor que a otro equipo y se quieren aprovechar de ellos. Yo entiendo, y por acabar un poco este tema, que de verdad es que es algo... Es que no tiene explicación. Es que no tiene explicación. Entiendo un poco que de toda la vida de Dios el Jerezista ha sido, digamos, no sé si la palabra es odiado, pero ha sido cuando ibas a la sierra, cuando ibas a la bahía, cuando siempre es el Jerezista antipático, ¿no? Los diferentes de la provincia. Claro, es diferente, además, eso ha sido históricamente. Entonces, pienso que se sigue repitiendo, se sigue repitiendo. Eso se ha heredado. Claro, que nos ven como el equipo, nos ven como un equipo al menos fuerte, nos ven, no sé qué, que a lo menos tendríamos que demostrarlo más en el campo, pero... Bueno, queda tiempo todavía, claro que sí. Bueno, vamos a ir con el resumen del partido, ¿no? El último partido disputado por el Jerez, ese empate en el Antonio Gallardo de Arcos. La verdad que el partido era propicio, Pedro, para conseguir la quinta victoria, ¿no? Y para, sobre todo, meterse ya de lleno en esa pelea, en esa lucha por la primera plaza, ¿no? Pero, claro, con todo lo que se formó al inicio del partido, con lo que se formó también el propio partido, con un colegiado que tampoco creo yo que estuvo demasiado acertado, pues fueron demasiado condicionantes, ¿no? Es que, a colación de lo que tú dices, si ya el árbitro quiere ser más proteomoconista que los propios jugadores, pues ya de ahí... De los propios también hay que hablar, ¿eh? De ahí a pago y vámonos. El otro día me decía un amigo mío, me decía, es que los árbitros en primera son malos. Digo, tú no ves la tercera edición. Pues mira, perdona, Pedro, hablando del árbitro, ¿era penalti de Antonio Jesús? ¿Cómo lo veis vosotros? Un penalti... menos penalti que esto se pitó anoche en unos cuartos de final de la Copa de Reyes. Por ejemplo. ¿Con VAR? Con VAR. Si con VAR hay, eso era penalti. Minuto 7, un penalti. Es que, lo digo, cuando parece que todo está enrevesado, todo está enrarecido, y ya a lo mejor el árbitro llega no condicionado, pero llega ya... Con el rum-rum. Correcto. Esas circunstancias que se han ido viviendo, ya el árbitro dirá, sí, hombre, está en tele, va a peter ahí un penalti, va a qué... Entonces, como que hace, como te decía, quiere ser un poco más protagonista que los propios jugadores, ya que no estamos yendo los aficionados al fútbol. Pero aún así me gustaría hacer también crítico con mi equipo. Un poco... el equipo no jugó por banda como lo venía haciendo estas últimas veces, los Jacobos, Jabilillos, a pesar del gol... No fue tan incisivo como otras veces el propio Jabilillos, como he comentado. Quizá a Antonio se le vio bastante mejor que en los últimos partidos, pero a lo mejor quizá a Mayor venía dando más profundidad al equipo. Pero bueno, en fin, ya hay que pensar en el siguiente partido e intentar corregir esas cosas, porque ya no sirve de nada. Obviamente, el Jerez Deportivo que tiene ya puesta la mente en ese partido, que jugará este domingo no, el siguiente, porque vuelve a ver el parón. Ahora hablaremos de la cantidad de parones que está habiendo. Ya hemos visto el gol del Arcos, atacaba el Jerez Deportivo y aquí va a venir el gol de Jacobo. Cuando Jacobo empata, veis opciones reales de ganar el partido, entiendo, ¿no? Bueno, realmente, sí. Yo sí, yo veía la oportunidad de que al final... Ahí es cuando ya estábamos empezando a ver los buenos minutos del Jerez. Teníamos la pelota, llegábamos, creábamos peligros. Yo creo que con el 1-1 todo el mundo pensábamos que nos íbamos a llevar los tres puntos. Después sí que es verdad que se vuelve a torcer un poquito el partido con la expulsión de Arry, pero incluso con 1-1 yo creo que teníamos la oportunidad. Aquí la verdad que parecía que todo se ponía de cara, ¿no? Porque Antonio Sánchez recuperaba ese balón bien en el segundo paro, la cedía para Jacobo y empataba el Jerezano, que luego pedía perdón por su pasado en el conjunto arcense. Pero ahí está la jugada que puede cambiar el partido, ¿no? Ese rifi-rafe de Antonio Sánchez con Raúl. Se genera ahí una especie de tangana, va Adri Rodríguez que se encara ahí con Rosales. Yo no sé qué te parece o qué os parece la jugada, pero quizás Adri con una amarilla no debe meterse en ese jaleo, ¿no? Yo, los que me conocen saben que yo soy fan de Adri, vamos. Soy... Para mí ha sido de los mejores fichajes que hemos hecho, yo diría que es la historia del club. Pero quizás ahí nos vamos a repetir lo que él mismo dijo, tal como acabó el partido, que fue torpe meterse, porque yo lo comenté con gente, digo que fue torpe, no vamos a hacer sangre. Y yo, Xavera le entendió que fue a defender a un compañero porque, por lo que me comentan, él fue a ver una agresión que hubo, a pedir que habían agredido al compañero, así. Entonces, son lanzos del partido que un árbitro en condiciones hubiera visto que... Tuvo poca correa el árbitro, ¿no? Claro, el árbitro es lo que digo, el árbitro quiso ser ahí un poco, quiso ser más protagonista que los propios jugadores y tiró por lo fácil, que lo expulsaba. Aún así, luego, los mismos cuadros del árbitro le estaban apretando, le estaban diciendo, oye, mira, échalo, échalo. Rosales incluso dice amarilla para los dos. Pues lo tenía. Entonces, un poco, no vamos a jugar más la herida, que ya los propios aficionados la tenemos, y yo supongo que el propio futbolista, conociéndolo lo profesional que hay, conociéndolo lo implicado, que estará más jodido incluso que nosotros. Y además lo reconoce una vez que acaba el partido. Claro, es que tampoco vamos a hacer sangre, son errores que se cometen, que todos cometemos en nuestros trabajos, y nada, eso son cosas que te hacen aprender para el siguiente partido, la siguiente vez que haya un lance, que se vaya a arcoar, que se vaya a beber agua. Se irá corriendo a Adri, que se vaya viendo ya imágenes de la segunda parte de Pedro Calvo. Pese a un jugador menos, eso casi que no se notó en la segunda parte, todo lo contrario, porque el general no renunció en ningún momento a conseguir la victoria. Nada, yo creo que la segunda parte es lo que estamos hablando. Oportunidades, también es verdad que... Está de Frank Ávila, que la estima de hoy. Se le dio mucha entrada a futbolistas como Bello, Mayor, Javi Valenzuela. Yo creo que fuimos protagonistas en todo momento en la segunda parte. El arco creo que tira una vez, me parece, en toda segunda parte. No llegan, no crean peligro. Creo que tuvimos oportunidades. Tuvimos una de Bello en la frontera del área, tuvimos una de Valenzuela. Protagonistas fuimos en la segunda parte. Yo creo que nos merecimos incluso ganar. ¿Te consideras justo el empate, Pedro? A ver, el empate no es que se considere justo, es el que hay. Es lo que hay. Es lo que hay, pero un poco quizás... Hizo más para sumar un punto. Hay que ponerlo todo en una balanza porque también el arco hay que ser... ¿Cómo digo? Hay que ser correcto y ver que ellos no habían jugado la semana anterior por tema COVID, no habían entrenado. Entonces ellos jugaban con sus armas. Nosotros veníamos a una dinámica ascendente. Ellos sabían que como nosotros nos pusiéramos por delante, podíamos arrollar porque es que ellos físicamente se mermaron. Y como te he comentado antes, yo es que llegó un momento también que hasta... No me pareció justo porque hicimos ocasiones de sobra para voltear el partido, pero incluso llegó un momento que lo firmaba el empate porque yo como he dicho varias veces, estos campos chicos estos se lo tienen mamado con perdón. Estos saben dónde vota, saben dónde vota más y saben que si le pega un pelotazo la pelota se va a pegar y va a llegar y al menos nosotros vamos a pensar que va a salir. Entonces llegó un momento que digo, mira, este ha sido el día sábado como se ha dado, más vale, hemos sumado un puntito, había pinchado el Ceuta que era el otro gran rival aunque ahora los barrios ha aprovechado esa collada pero bueno, no se trata ya de injusto, se trata de corregir errores e intentar la próxima vez intentar... Pero a veces hablamos de que cuando pedimos que el equipo entre fuerte, que entre metido, yo a veces yo pienso que se trata más de calmar porque yo creo que muchas ocasiones que tuvimos en el segundo tiempo fueron de... Claro, correcto, de precipitación, de faltar, faltaba un poco de magia, faltaba un poco de saber hacer las cosas con un poquito más criterio, queríamos meter, el equipo tenía ganas de ganar, quería devolverle a la gente lo que estábamos hablando de la semana que corría, lo que había pasado, pero que tampoco hay que... Darle más buena, un empate y ya está. De hecho, decía José, después del partido, que en otras circunstancias o al principio de la temporada estos partidos se perdían y que por lo menos se sumó un punto. Al final, yo lo comentaba también con los amigos, es un punto en arcos, todo el mundo sabe cómo es el campo, hay que ir a arcos a jugar y sabemos los pocos puntos que pueden salir de ahí. Entonces, ¿es bueno el punto? No sabe a poco, pero que esto en la jornada 2 perdíamos 4-0. Claro. Se ha cambiado esa dinámica, el equipo está claro que llegaba a una racha muy buena con cuatro victorias consecutivas, la mejor racha desde que el equipo está en tercera y hombre, conseguir cinco victorias consecutivas en esta tercera, en este subgrupo es difícil también. A ver, el equipo si fue por el partido, incluso con 10, porque otro equipo intenta amarrar, intenta amarrar el equipo, dice que vamos a ver, vamos a empate, a la que tengamos la... No, no, el equipo fue incisivo, el equipo fue a por el partido, como dice Mito Cayo, fue a por el partido, más incluso que al iniciar, al iniciar, al inicio del partido, pero, no sé, que, quiero decir que a lo menos esos partidos se te enrevesan y por lo menos... No es fácil, no es fácil. No es fácil, no es fácil. Y el Jerez, al final, bueno, pues se conformó con el empate, no le quedaba otra y la valoración del empate la hacía después del partido, José Pérez Herrera, que venía a decir esto, que, bueno, se había conseguido un punto que no lo daba por malo y que en otras circunstancias pues se hubiesen ido de vacío, que lo importante, al final, se quedaba el entrenador del Jerez con que se había sumado un punto. Yo creo que la segunda parte nos vamos muy satisfechos, muy contentos del esfuerzo y de la imagen del equipo porque, bueno, con un jugador menos siempre esa dificultad aumenta y, bueno, hemos sido capaces de generar las ocasiones suficientes y de incluso que no nos haya ninguna ocasión de peligro del arco en su campo y, al final, bueno, pues nos sentimos que hemos merecido esa victoria con un jugador menos, ¿no? La pena es que, bueno, pues las últimas acciones de Jai Valenzuela y algún disparo más de la última de Marcelo cuando termina de rematar pues no han entrado y eso, bueno, pues se da un plus en otro sentido, tanto a nivel deportivo como a nivel moral porque, bueno, el equipo, el esfuerzo que ha hecho y jugar toda la segunda parte con uno menos, pues hubiese conseguido eso, ¿no? Ese plus que estamos hablando. Así que nada, nos toca seguir trabajando e intentar darle continuidad a la racha de equipo positiva que, bueno, que suma cinco partidos sin perder, creo, y, bueno, es verdad que hoy buscábamos la victoria, nos vamos con un empate que siempre es bueno empatar porque había antiguamente cuando no consigamos empatar pues al final terminamos perdiendo y también hoy eso lo hemos superado al menos de que, bueno, de que ninguna acción imprevista o de desconcierto pues al final el rival será que se lleve los puntos de manera inmerecida. Y, bueno, esto era lo que decía, ¿no? El entrenador del Jerez Deportivo, estábamos aquí comentando lo que decía José Pérez Ferreira y, sobre todo, estábamos comentando lo que viene que es Agrupación Deportiva Ceuta, Jerez Club Deportivo, quedan seis finales, todavía hay tiempo suficiente como para seguir escalando y, a lo mejor, rivales, ¿no? Que parecen más difíciles. Históricamente, al Jerez Deportivo se han dado mejor, ¿no? Claro, es lo que te decía, a lo mejor un partido como este, como el arco, que todos prácticamente lo dábamos como ganables por la dinámica que llegábamos, por el estado a lo mejor físico del rival, lo dabas como ganables y se da así, a lo mejor ahora con un equipo, con dos equipos, ahora como Ceuta y Jerez Club Deportivo, que a lo mejor vamos un poco más con respeto, que son grandes entidades, a ver... A lo mejor la de favoritos tan claros, no vamos tan claros y vamos a ganar, pero yo confío perfectamente en mi equipo que podemos ganar y se dan circunstancias de que te pones por delante y te pones un buen resultado y la misma confianza del partido te hace a lo mejor lo que no has tenido en partidos como pensabas que iba a ser más ganable como el de arco. Y además es que este ejemplo lo hemos tenido en la primera vuelta. Antoniano, perdemos en casa, empatamos en contra del conigüe ese partido que se tuvo a aplazar, vamos a los barrios que es un campo difícil y sacamos el partido en Ceuta se empata se compite bien el Jerez normalmente ha competido bastante bien con los equipos que están arriba como digo quedan seis partidos para terminar esta primera fase y al final la clave es llegar con todas las opciones a la segunda fase que la segunda fase tú de alguna manera dependas de ti mismo para ser entre los dos primeros. Está claro estos parones no nos están viniendo bien por el ritmo de competición pero tantos parones los veis lógicos en el diseño del calendario es que hay que recuperar partidos lógicamente porque con la pandemia no se sabe a ciencia cierta cuándo se va a jugar o no se va a jugar pero tantos parones llega navidad se vuelve a jugar parón se vuelve a jugar dos partidos va a haber otro parón a final del mes de febrero o sea que es complicado también coger así el ritmo yo creo que al final es un fallo de organización y porque la temporada pasada siendo el mismo número de partidos porque al final ahora tenemos que jugar otra segunda fase al final el número de partidos creo que disminuye en cuatro o cinco partidos o seis partidos la temporada pasada jugábamos un miércoles jugábamos domingo miércoles domingo porque este año no podía ser bueno y esta semana el partido de Conil al final fue una semana de tres partidos para Jerez porque se jugó el miércoles jugó el domingo y volvió a jugar el domingo a ver tampoco no me gusta aquí tomar porque para eso hay un experto y aquí que estamos comentando simplemente como aficionado pero por otro lado también habría que dar gracia de que está viendo fútbol eso por lo menos para la federación lo fácil hubiera sido mira cortamos cuando está viendo fútbol a la gente le hace también un poco olvidarse de la situación está haciendo un entretenimiento que a lo mejor está olvidando un poco lo mal que estamos entonces los parones no nos están viniendo bien por el ritmo de competición pero a lo mejor quizás sí para futbolistas para recuperar futbolistas en este cazo que cayó en este cazo para que como tú dices lleguemos a la segunda a la segunda fase fuerte con Oca con Bien o con Bello con pocos partidos Bruno Mayor también porque al fin y al cabo estos futbolistas cuando tienen que estar bien son los momentos esos claves porque al fin y al cabo durante todo el año si ha estado a tope a tope a tope llega tiene una edad tiene una trayectoria que a lo mejor llega a la temporada ya empiezan los detros musculares las lesiones a lo mejor que ellos van a llegar dosificados entonces por eso de ahí es importante lo bien que está haciendo los José Pérez Herrera que desde aquí digo que yo lo firme si yo tuviera posibilidad lo firmaba de por vida ya si estuviera en mi mano porque yo creo que es la pieza angular de este proyecto y lo pedía la afición a gritos pero aparte de eso porque le está dando minutos y oportunidades a todos los futbolistas ninguno verás como otras veces de yo no juego pues si no juego pues me voy claro pues si no juego me voy el que sale sale con más ganas que el anterior Curro no estuvo jugando ha empezado el protagonista lo está haciendo muy bien ve yo Bruno que quizá ve yo por la lesión pero Bruno que se intuía que sería titularísimo con José que siempre lo había sido está jugando poco entonces de ahí un poco sería importante de que llegaran de que llegaran fuerte físicamente a la segunda fase al final yo creo que José lo pedí a la afición y está demostrando por qué lo querían primero el equipo está segundo lo hubiéramos firmado todo el mundo en junio el equipo está enganchado todos los futbolistas están metidos la idea parece también que se viene con la idea del equipo de una forma de jugar creo que el primer equipo y el Jerez B están jugando de la misma forma al final creo que está demostrando el por qué lo querían y al final es eso el enchufar a los futbolistas Valenzuela empezó de titular el otro día sale pero sale enchufadísimo y también os iba a preguntar por el Jerez B que hablaba Pedro está compitiendo muy bien en su de buen primera andaluza ya en el presupuesto este año cuando se aprobó en la asamblea general ordinaria se veía que se apostaba económicamente fuerte una temporada complicada de hecho creo que era el único epígrafe con el que en principio se contaba que iba a tener déficit y de momento los chavales están respondiendo yo que era sido de Ialagrán a verlo y me gustaba otros años siempre lo he seguido y este año pues no podemos pero las veces que lo he visto en directo por las retransmisiones a mí me encanta estamos contra equipo histórico entre burgenas el torno industrial y el equipo está compitiendo y yo creo que de ahí hay algún par de futbolistas no voy a decir nombre para que los otros no digan lo que sea pero hay por lo menos en par de futbolistas que se están mereciendo si no empezar a entrar ya con el primer equipo en breve tienen futuro sobre todo que ahora vienen estos tiempos de tiesura de pandemia que hay que tirar de cantera hay que tirar de cantera entonces yo de ahí veo un par de futbolistas muy interesantes no voy a decir nombre pero por no desmerecer al resto pero ahí hay varios futbolistas los tienes tú apuntados secreto de sumario pero y además lo que lo que creo que está siendo también el secreto del Jerez es que el mayor grueso de la plantilla llevan muchos años jugando al fútbol junto que se conocen ya por ejemplo por decir nombres bastos juana julie dani maca todo eso han sido futbolistas del juvenil B y están en el Jerez B al final llevan muchos años jugando saben cómo son cada uno y yo creo que eso es una base muy importante si a eso le suma que está Francis y si a eso le sumamos además que está José que mira mucho para abajo ya ha debutado Hugo ha debutado bastos curro está ya con el primer equipo integrado o sea que también los chavales ven una oportunidad real de jugar en el primer equipo es que hacía mucho tiempo que un porque a mí me consta de jugadores que no querían en otras temporadas ni entrenar con el primer equipo no querían ni estar en el B ni entrenar con el primer equipo porque al final veía que era para nada ni una cosa ni otra claro y al final los futbolistas cuando te llaman es tan ilusión el otro día leí unas declaraciones creo que era de bastos y decía eso que cuando te llamaba el primer equipo porque confía en ti porque José es un tío que mima la cantera porque sabe de que en Jerez hay futbolistas que en estos tiempos hay que mirar un poquito lo que tenemos en casa porque futbolistas hay a veces hay que pagar la calidad o al menos el saltito de calidad pero que en estos tiempos hay que mirar un poquito para la cantera porque es que no hay más pues está claro y ya por cerrar en principio el próximo 13 de febrero si la situación de Nidera lo permite habrá asamblea extraordinaria de socios con dos puntos el reglamento electoral y también a lo mejor hay que hacer algún ajuste en el presupuesto ¿os preocupa un poquito eso? a ver a mí me parece bien que el club haga un no un SOS porque a lo mejor la palabra no es SOS pero sí me parece bien porque en la calle siempre de todos los temas tanto de política como ahora por ejemplo el fútbol la gente habla ¿no? si se opina de todo pues como estamos papá como no estamos hay dinero no hay dinero importante que por lo menos los socios de primera mano sepan como estamos que estamos bien de muerte guillo pues vamos a seguir arrimando que estamos mal guillo pues que sepamos guillo que estamos así pero que no te enteres por tu vecino que no te enteres por tu vecino guillo no tenéis ni un duro guillo no tenemos ni un duro no no que sepa el propio club señores haría falta una ayuda haría falta una que haría falta que que buscáramos más patrocinadores entre todos los socios haría falta pero que no sea un bulo que no sean habladurías sino que sea el club que te lo diga si estamos bien estamos bien si estamos mal que estamos mal y el club tiene que ser humilde de decir si estamos mal y pedir ayuda pues tendrá que pedir ayuda igual que cuando necesita uno necesita un nuevo trabajo y lo tiene que pedir yo creo igual que él al final va a ser el punto clave el tema de las elecciones creo que es algo fundamental que no podemos tener unas elecciones que duren tres meses como creo que duraron las últimas y el tema económico yo creo que todo el mundo somos realistas y sabemos que el presupuesto del club pues habrá que modificar tocar y buscar ayuda porque al final todo el mundo sabemos en la situación en la que estamos y si a los clubes gordos les pasa en tercera edición eso afecta a todo el mundo es inviable que no nos afecte pero estoy con él creo que al final nosotros somos dueños del club tenemos que saber la situación real que hay 10 céntimos de más 10 céntimos de más que hay 10 de menos pues que lo sepamos pues Pedro Gallo Pedro Calvo nos quedamos sin tiempo ha sido un placer lo dejamos para hacer una segunda parte las cosas que se quedan en el tintero pero gracias por estar aquí venga gracias a ti pues Pedro Gallo y Pedro Calvo socios del Jerez Deportivo que se han pasado hoy para debatir para hablar sobre el universo Jerez Deportivo nosotros nos quedamos sin tiempo pero recuerden el fútbol vuelve el próximo domingo la semana que viene Jerez Agrupación Deportiva Ceuta hasta entonces nada más sean felices y recuerden para lo bueno y para lo malo somos uno ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.